Hola, buenos días chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y a ver si me puedo poner un poquito más para atrás, ahí, ahí me pueden ver bien. Hoy les traigo un nuevo vídeo y les voy a hablar de los labiales perfectos para esta temporada, para estas fechas, para estas cenas, para estas comidas. Todos van a ser labiales líquidos, fijos y les voy a decir pros y contras de llevar cada tonalidad. Tengo como 10 ideas más o menos, así que según qué look quieran aportar, pues nada, pues vamos a comenzar. Bueno, ahora hay varias fechas importantes, como la comida de cena de empresa, como la comida de navidad, como las comidas navideñas pero del 25 al 1, que son ya más almuerzo en vez de cena, o como la del 31, que es para darlo todo en el maquillaje, creo que esa es como la fecha clave del año, para darlo todo en el maquillaje y que nadie diga nada. Así que nada, voy a comenzar por labiales que yo recomiendo para una cena o comida de trabajo. Como ven, tengo varias marcas, he cogido pues típicos y que creo que van a ir muy bien y que podemos conseguir en cualquier lado este tipo de colores, aunque yo les diga los colores que yo tengo, obviamente, pero no se... no vayan directo al que yo tengo, sino simplemente a lo mejor al lado de casa tienen alguno de este tipo de tonalidades, ¿vale? Bueno, voy a comenzar por eso, por la cena de empresa. La cena de empresa es algo donde tienes que ir elegante, donde pues al final la empresa... no te... a lo mejor hay gente que sí le pone como... como divertido y demás, pero creo y considero que no puedes ir excesivamente llamativa en el maquillaje. A lo mejor un maquillaje muy natural de ojos con alguna liner, por ejemplo, llamativo, pero en los labios a lo mejor más natural y sobre todo porque vas a cenar y no quieres que en mitad de una conversación de trabajo o de empresa con tus compañeros de trabajo tu labial esté muy perjudicado. Así que yo recomiendo pues tonos más nude, más naturales. En este caso, tres en concreto que tengo yo por aquí, les voy a hablar de estos tres más o menos. Como ven, son camas de nudes totalmente diferentes, pero yo les digo tres recomendaciones. Ustedes pueden elegir los nudes que más les gusten. Yo les recomiendo, por ejemplo, un nude bastante palidito, pero esto es a cuestión de gustos. A mí me gustan muchísimo este tipo de nudes. Hay gente que le gustará como un tipo de nudes un poco más subido. En este caso, este es Aquarius 2 de Colourpop y para mí es un nude muy bonito. Es un nude totalmente, es un color piel muy bonito. Bueno, ahí lo pueden ver. Como ves, es más clarito en el envase que he puesto y creo que queda súper bonito. Creo que sí es verdad que los labiales líquidos son importantes para que no estuven toda la noche, que no se nos mueva del todo, pero bueno, un color así creo que va súper bien con cualquier maquillaje y creo que cualquier cena lo podemos coger o lo podemos añadir. Entonces, este me gusta muchísimo y creo que podría ser un claro candidato para una cena de empresa. El siguiente que cogería yo, por ejemplo, para una cena de empresa sería Lolita 2, ¿vale? Que es un tono un poquito más potente, que es un tono un poquito más cálido y creo que favorece también muchísimo. Entonces, aparte los labiales de Capundi son mis preferidos. Y como ves, bueno, tira un pelín como más al naranja y como ves un pelín más subido. Esto pues si ya vamos muy natural en los ojos, pues podemos añadir un toquito más de color, como este labial y creo que va a ir genial y de eso, subir un poquito la intensidad del nude. En este caso, pues tira un poquito más al naranja. Y como no, un labial que creo que viste muchísimo para cualquier tipo de cena o comida es Lolita, Lolita normal de Capundi también. Este es uno de mis labiales favoritos donde siempre me saca de apuros. Y bueno, sí es verdad que es como un nude rosado un poco más subido. Pero creo que va súper bien, es súper elegante y tampoco se mueve excesivamente ni se ve feo si comemos bastante. Es esta de aquí, ¿vale? A ver, ahí lo pueden ver. Todavía están húmedos, obviamente, pero creo que Lolita es pues de las claras candidatas de que siempre tenemos que tenerlo para cualquier cena o evento. Y para una cena de empresa, pues más todavía. Creo que va genial y es muy buen labial. Así que estas son mis tres propuestas para eso. Para una comida de empresa o una cena pues un poco más formal, con amigos o lo que sea, pero un poquito más formal, creo que estos tonos vendrían genial y no excedernos porque si no, a la hora de comer, vamos a estar un poco nerviosos de que se nos vea demasiado feo. Así que esta es mi recomendación para eso. Luego, mi recomendación para navidades, para la fecha 24 de diciembre, que es la que está a puntito de llegar. Yo recomiendo pues tonalidades como podría ser un rojo, un roso subido. Bueno, según también la ropa que llevemos, un color como el que llevo yo hoy, que es como un marroncito de nude subidito rosado. O pues las tres propuestas que les tenía antes, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas tres propuestas caben perfectamente en el día de Navidad. Pero yo les voy a enseñar estas tres propuestas que son un poquito más arriesgadas y creo que van genial. Voy a empezar, voy a comenzar por el tono Saint, que es del Large Grind, que es el que yo llevo puesto ahora mismo, que es un color como nude, marroncito, rosado, subidito, que creo que va genial para esta comida porque queremos ir elegantes, queremos ir bien, pero no queremos ir excesivamente. Y creo que un punto de color con nuestra familia o con nuestros amigos va a ir genial. O una cena entre pareja o lo que sea, como quieran pasar ustedes la Navidad. Así que yo creo que este va a ir genial para eso, para ese tipo de eventos. Ya las tonalidades o subtonalidades que usemos en los labios también pueden ir acorde con lo de los ojos, ¿vale? Yo estos son como ideas de labiales, pero tampoco es exactamente el mismo color, no tiene que ser el mismo color para nada. Como veis, yo hoy llevo como un medio ahumado muy natural con un buen eyeliner. Bueno, discúlpenme mis ojos, pero este es un poquito malo. Y con cualquier labial ya va a ir bien este maquillaje. Así que bueno, les enseño este que es Saint Delight Prime, que se puede parecer un poquito a Lolita. Es un poquito parecido, es un poco más subido, un poco más oscuro, pero es muy muy parecido a Lolita. Así que, pero... Vamos, que estas tres propuestas más esta va genial. O sea, son labiales que podemos usar perfectamente para Navidad. Luego vamos a ir a un rosa violeta. Ya esto según la ropa que vayamos a usar, si le vamos a poner toques de rosa, de plata, puede ser. Si vamos a ir de negro y plata o algo así, el rosa va súper bien. Y en este caso es un fucsia oscuro, muy bonito. Cuanto más oscuros sean los colores para estas fechas, mejor, más bonitos. Entonces, bueno, voy a dar este toque de aquí, que es como eso, como un fucsia violeta, muy bonito. Que para las fechas de Navidad va a ir genial. Como veis es este tono de aquí. Creo que va a ir súper bien. Ya la luz se está yendo, es que hace un tiempo de loco. Va a ser como un color que dé mucho color a tu maquillaje, que le dé un punto divertido. Y que si no te gustan los colores nude, pues esto es un muy buen, muy buena estrategia para ponerse los labios. La verdad es que a mí este color me encanta. Y lo recomiendo muchísimo para eso, para eventos de Navidad. Pero este, ¿por qué no lo pondría yo en una escena de comida de empresa? Porque una vez que se te estropee y el color no se va a averiguar. Y es una escena un poco más formal que como si fuera con tu familia. Entonces, yo os recomiendo esto para Navidad. Que como a lo mejor con tu familia te da un poquito más igual. Pero con la gente de tu empresa, según que empresa sea, no tanto. Y luego, pues el típico rojo. Rojo de toda la vida. Eso va a ir bien tanto en fechas de fin de año como en fechas de Navidad. O como la mañana siguiente del 24, el 25 de Diciembre, pues te pones un buen labial rojo. Que vas a quedar monísima y que va a ir genial. ¿Por qué? Porque seguramente estaremos agotados. Y un labial rojo siempre nos va a levantar el ánimo. Así que en este caso es este, el Under Red de Kat Von D. Es un labial rojo típico de toda la vida. Este es de muy buena calidad. Y también recomiendo el Melted, que probé hace un poco. Bueno, me acabo de dar cuenta que este vídeo no tiene micrófono. Así que va a ser un poco menos de calidad de audio. Pero ya, ya estoy terminando. Así que ya, no lo voy a poner. Porque si no van a ver un super cambio de sonido. Bueno, lo que decía. También recomiendo el Melted de Too Faced. Pero el Melted de Too Faced transfiere. Entonces, no me gustó tanto esa idea. Así que, pues nada. Este de Kat Von D. Este es el Under Red. Pero ya saben, un rojo cualquiera fijo. Nos va a ayudar en cualquiera de nuestras comidas, celebraciones o fiestas. Un buen rojo. Eso levanta el ánimo a cualquiera. Y en esto pasamos al 25. Como les digo, un buen rojo el 25 de diciembre. Para ir a almorzar, lo más. Lo más, lo más, lo más. Pero, si no podemos usar un toro como vino o burdeos. En este caso no tengo ninguna mano. No sé qué ha pasado. Pero el Avenue de Colourpop que tengo desapareció. Y el Melted de Too Faced lo perdí hace meses. Así que tampoco sé dónde está el Melted de Kat Von D. Así que, bueno, pues un color vino, un color burdeo. Esos colores van a ir súper bien también. En cualquiera de las comidas, incluida el 24. Y yo no lo pondría justamente en la unidad de empresa. Pero ya saben lo que opino. Pero que tampoco podría ser un rojo que se podría poner en ese evento. Y nada, eso. Que ya les dije lo del burdeo. Que también me parece muy buena idea. Y bueno, estos son los tonos que de momento hemos elegido para estas fechas importantes. Ahora vamos a fin de año. Fin de año es para darlo todo. Todo en el maquillaje. Así que tengo tres propuestas. Más todas las del resto. Porque todas las del resto pueden ser buenas. Aunque yo recomendaría más para esa fecha, pues estas tonalidades de aquí. De las que hemos nombrado. Y el tono burdeo. El rojo clásico de toda la vida. Fin de año va bien. Un tono moratado, fucsia. Según la ropa que lleves también. Un tono nude subidito de tono tipo Lolita. O tipo el de Landcrime. También va bien. Si sois como yo, que les gusta dar todo, todo, todo en fin de año. Estas tres propuestas les van a gustar. También les digo una propuesta. El crear cositas en los labios con labiales metalizados encima y demás. Es una propuesta increíble para fin de año. Creo que es muy buena y que se está usando muchísimo. Así que lo recomiendo un montón. Pero bueno, de todas maneras voy a enseñarles tres propuestas. Tres propuestas que este año se han visto muchísimo de moda. Como por ejemplo este, que es un color marrón chocolate. Marrón chocolate, literalmente. Es una propuesta muy fuerte para mí, por ejemplo, para fin de año. Ya que es un color bastante potente. Es un color nude. Y que puede combinar con cualquier estilo de ropa o con cualquier maquillaje. Así que, eso es un labial que recomiendo muchísimo para esta ocasión. Este en este caso es de los Lingerie de NYX. Que es el tono Beauty Mark. Y es un marrón chocolate, ahí lo pueden ver. Y creo que es una propuesta súper guay. Si no queremos ir con un labial rojo o con un labial muy potente. Y queremos llevar un tono de nude, pero un poquito más especial. Pues este creo que podría ir genial. Luego pasaría un color morado, un color violeta, un color... Pero hay muchos estilos de morado y muchos estilos de violeta. Y en este caso he cogido este que es Hatch de Colourpop. Que es como un morado, berenjena. Un tono así que creo que va muy bien. No un morado eléctrico, sino un morado así tipo berenjena y demás. Y creo que este podría ir súper bien también. Aunque este es casi negro. También tengo otros labiales que son como casi negros, oscuros. Esos irían fenomenal, pero ya tendríamos que arriesgarnos un poquito más. Este es el Hatch, que como veis es súper oscuro, pero creo que va ideal. Y luego, para mí, la estrella de la corona, y que lo tengo súper claro para ese día, es un labial metálico. Porque como se han usado tanto durante este año, pues creo que qué mejor que cerrar el año con un labial metálico. Y en este caso es un rojo metálico. Creo que muchas colecciones este año de Navidad han salido con este color. Tipo la de Jeffree Star o tipo la de Nabla. Y yo en este caso tengo este de Lancrumb, que es el Red Hot. Y es un labial rojo metálico. Creo que esto es lo más para eso, para fin de año. Miren esto. O sea, yo lo tengo clarísimo. Yo no tengo un pericampal mía. Pero creo que es un rojo que, en vez de poner Red Hot, tendría que poner fin de año. O sea, es perfecto para eso. Y ahí lo veo. De todas maneras, durante estas semanas haré una prueba de fuego con este labial. Así que lo verán dentro de poco, un poco más de cerca. Pero bueno, ahí lo pueden ver que es precioso. Es súper bonito. Y bueno, estas serían mis propuestas para estas fechas tan importantes. Entonces, díganme aquí debajo cuáles son los labiales que ustedes van a elegir para estos días. Y si les he podido ayudar. También quería decirles que, bueno, para el día 1 de enero también pueden elegir un nude o un rojo para darle potencia. Porque vamos a estar destruidos. Pero no pasa nada. Vamos a darle potencia a lo que es el maquillaje para esas comidas navideñas tipo rojo o tipo nude. Creo que van a ir súper bien para el día 1, para el día 25, para ir a almorzar. Creo que estas dos propuestas serían las mejores. Así que bueno, nada más. Me despido. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Y que sigan viendo y que se suscriban aquí debajo. Que sigan viendo mis vídeos. Y nos vemos pronto. Bye.